hola gente como están espero que anden bien super bien bueno como ven mi canal viene bien venimos subiendo reacciones dibujo reacciones dibujo reacciones reacciones dibujo dibujo reacciones dibujo reacciones dibujo reacciones dibujo así que venimos bien así que hoy me tocaría una reacción vamos a estar haciendo si te ríe si te ríe pierdo no si dices wow o si te sorprendes perdemos así que voy a tratar de volver a la sección que veníamos antes haciendo los que son medio viejito que en el canal sabrán de que estoy hablando que si pierdo en algún reto de que estoy haciendo vídeo tengo que romper un dibujito así que vamos a ver si me sorprendo rompo dibujo pero seguimos seguimos jugando igual para voy a romper un dibujito pero vamos a ir jugando igual si me sorprendo antes si me sorprendo antes voy a seguir jugando igual así que ustedes ponen los comentarios cuántas veces se sorprenden así que vamos a ver el dibujito soy tan pero tú vamos a mover el vídeo a ver qué pasa gente antes de comenzar el videíto dale me gusta suscribirte al canal y activar la campanita para que youtube te diga que yo subí vídeo así que estoy subiendo vídeo casi todos los días así que yo creo que he subido dos vídeos por día así que suscríbete y activar la campanita porque no te puedes perder ningún vídeo porque no te quiere perder ningún vídeo y no encuentro ningún vídeo como la gente todos pelotudo que no me sorprenden para nada y yo sé que a ustedes les gusta que rompa dibujo por eso estoy buscando un buen vídeo para que sea un buen jueguito justo qué onda hay un viejo adentro está muy bien hecho esto a me parece que y a me parece que me está y ahora va a pegar fuego está re loco, yo ni en pedo rompo la moto así esta re loco esta moto, alta moto un capo loco ah pero un genio total pero no me sorprende, es bueno porque bañaba así al perro que hace señor es un perro, si es un perro pero esto que tiene que ver con sorprenderte están siendo felices hermano, eso no te sorprende o va a pasar algo muy sorprendente o es esta arma el perrito tiene su flow señores que hacen, que hacen quiero que sorprenderme, creo que es un reto no un video pelotudo tranquilo el mici durísimo mirá, mirá, mirá como termina, mirá, mirá, mirá qué es loco yo creo que conocer ¿no un agente. Siempre es mala idea sacar un sofá por la ventana Si vivís en un departamento de muchos pisos Pero todo el mundo lo hace y siempre sale mal ¿Por qué lo seguimos haciendo? No sé, los humanos somos estúpidos ¿Qué les dije? ¿Pero qué yo les dije? Pero chico, cagazo, me pegaría yo si vivo ahí Me sorprendí con el mismo rayo que lo repitieron dos veces Soy un pelotudo Repitieron el video dos veces y me sorprendí Pensé que había caído otro Bueno gente, tocó romper dibujitos pero vamos a terminar el video que hasta que termina ¿Qué onda esta camioneta? Su fuerza tiene Subescalera y una super empinada encima Bueno gente, tengo que romper el dibujito La verdad perdí por una pelotudez Porque la verdad estuvo bueno el video del rayo Pero lo pasaron nuevamente y yo pensé que cayó otro rayo Y me... no, lo habían repetido Qué pelotudo que soy Y ahora qué dibujito rompo No tengo idea pero vamos a buscar uno de por ahí Bueno gente ya volví Después una gran búsqueda porque la verdad Como moví todo, no sabía dónde estaban las carpetas Pero lo busqué y agarré uno a lo pan piano nomás Y me salió el Capitán América Que me gusta bastante Pero no sé si me va a doler tanto romperlo Porque me gustaría ser otro Capitán América Que esté un poco más copado Que este Porque este de hace como 2000 años Y se parece al de The Walking Dead Al protagonista No sé, yo no miro The Walking Dead Pero ustedes sabrán que sí se parece, ¿no? Así que lo vamos a romper Porque perdí Así que vamos a romperlo así Ahora vamos a hacer un tipo un... Un algo distinto Vamos a hacerlo así, así, así Y lo rompemos Lo hacemos así Ahora hacemos un cortecito acá Un cortecito acá Y acá lo hacemos para acá Y lo seguimos así Lo hacemos así Lo hacemos así Y ahora seguimos por acá Tuki-tuki Tuki-tuki Y acá hacemos Un tuki-tuki Por acá Tuki-tuki 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 Y ahora qué pasará Cuando lo abrimos Miren esto, gente A ver Ni siquiera sé cómo abrirlo ¿Qué te pasó amigo Capitán América? ¿Qué te ha pasado? Miren esta gente ¿Qué pasó con el Capitán América? Bueno gente Eso fue el video Espero que les haya gustado Si quieren que haga otra segunda parte Otra vez Nuevamente Como hacíamos antes Si pierdes No sé Cualquier juego que hagamos Si pierdo Rompo dibujitos Si quieren que haga otro Otro Otra más Adelante Díganme en los comentarios Que yo estoy haciendo más No quiero romper dibujitos Pero si a ustedes les gusta Yo voy a seguir rompiendo dibujitos Miren cómo quedó El Capitán América Bueno pero no pasa nada Bueno gente Gracias por el video Espero que les haya gustado No olviden darle a me gusta Suscribirte al canal Si no te suscribiste todavía Y bueno gente Nos vemos en el próximo video Y nos vemos Cuando nos veamos Chau Chau